¡Suscríbete! La verdad que es súper entretenido, los niños han estado fascinados porque han visto otro tipo de perros. El día nos acompaña también y es una actividad totalmente para disfrutarla en familia. Es un momento de unión en realidad cuando una hace esta actividad en familia. Nosotros somos cinco, con el copito. Así que los invitamos a las familias que no han participado nunca. Es una experiencia muy bonita. Así los niños van adquiriendo una mentalidad y una cultura distintas para hacer deporte, de moverse, de estar en actividad. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!